Andalucía A mi modo de ver o a mi modo de sentir, Andalucía es un concepto que engloba muchos otros conceptos, muchos conceptos más pequeños dentro de ese gran concepto. Yo tengo establecido una serie de vínculos emocionales con distintos territorios andaluces. Me siento en casa cuando viajo por Andalucía, tengo esa percepción de estar en un territorio que es convencional, pero que a la vez es algo más profundo, que va más allá de lo meramente convencional. Y creo que acogerse a ese criterio un poco grandilocuente de ciudadano del mundo puede ser bien, pero creo que las raíces nuestras siempre están en lugares más específicos. Y por tanto, el hecho de vivir en Andalucía para mí supone, a fin de cuentas, el sentirme en casa.